Música El Batman y tú me pelan toda la verga Hola chicos, mi último video En esta ocasión finalmente ha llegado La que fácilmente me parece la película Más esperada de esta década Spider-Man sin camino a casa Si me escucho un poco raro Es porque traigo gripe Perdón ese detallito, pero bueno Vi la película el 15 de diciembre Afortunadamente mis amigos Volaron a conseguir boletos para la película Obviamente esta reseña tendrá spoilers De la película, porque para mi es imposible Dar una buena opinión de esta película sin dar spoilers Además de que si somos objetivos Hacer una reseña de esta película sin spoilers Es igualar una con spoilers En resumen sería No te pido que me perdones Solo quiero que entiendas Ahora sí Damas y caballeros Abrochen su cinturón Yo tenía muchas dudas, temores y expectativas con esta película Y después de verla Pues tengo mis opiniones Empecemos con la historia o trama Los primeros minutos de la película Devemos a Peter Parker con su identidad revelada Son increíbles El cambio de Matt Murdock estuvo joya Después de ir a pedir el favor de Strange Para que cambie de realidad Bueno, los recuerdos Llegan brillanos de otras películas de Spider-Man Al MCU Como el chanake verde Y el licenciado Octopus Y madre santa Qué buen trabajo hicieron con algunos de los villanos De estos cinco malotes que llegaron El don de verde es el que se roba el reflector Es un maravilloso hijo de puta en la película Fue hermoso tenerlo de vuelta El octavo Octopus estuvo padre Respetaron su hora con el Spider-Man 2 Pero nada más Electro Digamos que es lo mismo de antes Pero con otro color El hombre de arena No sé por qué Pero a pesar de que esta película Es más reciente que Spider-Man 3 El hombre de arena Se ve más falso en esta película Y bueno, además que su historia Tampoco es que la toquen mucho El lagarto Mi villano favorito de Spider-Man Fuera de que el diseño que le dieron Es asombroso Y mucho mejor que el anterior Su historia Y motivantes Son inexistentes en esta película Respetaron la historia Después de capturar a los villanos Peter se entera que todos ellos Fueron al lobby Por culpa de Spider-Man Eso da lugar a que Spider-Man Estrán se pelea Spider-Man deje humillado Doctor Strange Y miren A pesar de que Sea algo muy arriesgado En la película El hecho de que Deje a estos visitantes Se queden en su universo Creo que es algo muy de Spider-Man Darles una segunda oportunidad A los villanos A pesar de que sean Literalmente Enformes mentales Y obvio El plan de Peter Es sala de control Los villanos Roman tecnología Stark Porque ¿Por qué no? Y llega Esa escena Donde el duende verde Mata la tía May Y Dios mío A pesar de que El personaje de la tía May En el MCU No ha sido más que un chiste sexual En esta película Es todo lo que debe haber sido En la trilogía Con esa frase La responsabilidad Y después muere Es imposible Que no te toque el corazón Después de esa escena desgarradora Llega lo que todo el mundo Gerebra en la película A Ned y MJ Les da por buscar a Peter Y bueno Ya saben que pasa Andrew Garfield Y Tobey Maguire Entran Y vamos No hubo alma En la sala de cine Que no gritará de emoción Al verlos Estos dos llegan Con el Peter del MCU Después de una sala Motivacional Donde Extrañamente El Peter de Tom No se sorprende O no recuerda nada Del tío Ben Tres se alistan Para la batalla La juguera de batalla final No puedo describir Lo asombrosa que es Simplemente no puedo Estoy tratando de ser objetivo Pero o sea No Todavía tengo muy muy presente Lo asombroso que fue ese momento Y después de que los Spider-Man Curan a los villanos Por razones Ella debe despedirse de ellos Que eso estuvo muy épico Después de su novia Su mejor amigo Y Guau Al final cuando Después del hechizo Quiere ir a buscarlos Y contarles todo Y se aleja de ellos Por su bien Que gran escena Eso de ahí Es Spider-Man Y finalmente La película con Jorge Con sí Un poquito destrozado Y con una vida No tan agradable Como al principio Pero con un aire De esperanza No mentiré Extrañaré un poco La tecnología En los trajes de Spider-Man Y en el año de Spider Pero ese nuevo traje Rojo y azul O al menos Lo que podemos ver Con la iluminación De la escena Es bellísimo La escena post créditos Porque realmente Solo hay una Y la otra es un trailer Podría decir Que es decepcionante Pero me parece Que está bien Digo Imagínense Ver a Venom Con todos los personajes De la película Hubiera sido demasiado Una película Muy cargada Y pues Tenga ese pequeño Cliffhanger De Venom Y que puede traernos Una nueva saga De simbiote En las películas En resumen De todo La es madre Que me acabo De aventar Es una gran película Con fallos Pero no te empoderé De estos fallos Una montaña rosa Emocionante Y trágica Llamada Spider-Man No Way Home Punto y aparte Los claros errores De continuidad Con la saga No sé cómo Quedó la cronología Pero básicamente Los eventos De la historia De Peter Parker Del NCV Se dieron Porque alguien Descubre su identidad Secreta Así que no entiendo Cómo darán Para mantener Esta nueva continuidad Si nadie recuerda A Peter Parker Los canes de traje De Spider-Man Mira No tengo pedos Con que metan Tres trajes Cada película Pero que Tenga sentido Pues Estas se pasaron De listos Comprendo Que a Marvel Le encanta Vender figuras De Spider-Man Una y otra vez Pero mínimo Disimulenlo Una duda Que tengo Respecto a la película Es que Regal pasó Con los personajes De otras trilogías A regresar A sus universos Porque vamos Unos están muertos Otros regresaron Sin poderes Suena muy confuso Y algo curioso Nadie más notó Que no se mencionó A Tony Stark De manera directa En toda la película No digo como algo malo Solo se me hace curioso Pasando del tema De la película Respectos digitales La película ¿Qué quieren que les diga? Unos se ven fenomenales Otros se ven del caño Por ejemplo Esa parte es donde Curan al hombre de arena Y al lagarto Y se ve que Rosaron descaradamente Metraje de las películas pasadas Eso estuvo muy chafa Quien sabe Si se deba A un trabajo Espresurado Por el estudio O presupuesto Pero esta película Se merecía Mejores efectos digitales Los efectos prácticos Que en esta película No nos notó mucho Pero Esa parte Donde le da una Arrastrada a Peter Por los apartamentos Está muy bien hecha La música Ignorando que no Usaron esta obra Maestra de los callitos La música De la película Es perfecta A menos para esta Desde la mejoría Del tema principal De Spider-Man De la MCU Pasando por los temas Musicales De los villanos Y la mezcla sutil Pero efectiva De los soundtrack De los tres de Spider-Man En uno solo Es un trabajo Muy destacable En mi opinión Concluyendo Esta super reseña Spider-Man No Way Home En mi opinión Es una gran película Tanto de superiores Como de la hombre araña Ha sido un gran homenaje Y de cierto modo Concluye 20 años De Spider-Man En el cine A la vez que progresa En el desarrollo De su protagonista Gracias Marvel o Sony Por emendar Esa mentada de madre Que fue Spider-Man Far From Home Con esta película Y al menos para mí Esta película Sí cumplió Con la mayoría De mis expectativas O sea De lo mejor desarrollo Spider-Man Tom Holland Y la posible aparición De los otros De Spider-Man Esperaba aparte de eso Algo mejor con los villanos Pero ya tenemos esto Que se va a hacer Y bueno Si recuerdan Con mi opinión Dejen su like Si no fue así Dejen su dislike Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos Después